Representantes de organizaciones sociales venezolanas realizaron una protesta pacífica en la sede de la Cruz Roja de Venezuela para solicitar que se admita el ingreso de medicamentos al país y que se permita que esta institución canalice su entrega. Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud, afirmó que su gremio apoya esta iniciativa. Hay una serie de pacientes que en este momento requieren que el gobierno nacional tome en cuenta la solicitud de la Cruz Roja. Queremos destacar que la Cruz Roja es un órgano de paz, es un órgano que en guerras que han habido ha actuado para ayudar precisamente a ambas partes. La señora Zulay Sea, diagnosticada con el mal de Parkinson, instó al Ejecutivo venezolano a permitir la entrada de los medicamentos e insumos necesarios. Porque necesitamos mucho, mucho de nuestros medicamentos, porque ya están padeciendo, ya están padeciendo pacientes con Parkinson que han muerto por falta de medicamentos. A pesar de las manifestaciones semanales por el tema de la crisis en el sistema de la salud, el presidente Nicolás Maduro ha reiterado que no aceptará ninguna ayuda humanitaria de otros países. Además, señaló que con la denominada Misión Barrio Adentro, su gobierno puede satisfacer las necesidades del pueblo. Nosotros tenemos 20.000 médicos integrales comunitarios en las comunidades del país y tenemos cobertura del 100% de la medicina familiar, preventiva, primaria, en comunidades y barrios a lo largo y ancho del país. El jefe de Estado también denunció lo que considera como un bloqueo internacional. La persecución mundial que nos tienen contra los barcos que traen medicamentos a Venezuela para que no lleguen a Venezuela, para que no sean embarcados hacia Venezuela. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.